La manera que reprimí a poner que me estaba bajando en clandestinidad, que me estaba tocando también en clandestinidad, a reprimir tumbas también, que me entumban, porque es una expresión que tiene un instrumento, que tiene cuero de baje, que es reprimir de nuestro pueblo. Dele bien. Está bien. Está bien. Pero en fin thì, sitten, donde se spontaneous y08. La manera que creyó. Hay que vivir? Mест inspire. Hay que vivir. ¿No estamos haciendo un burcán o no? Javier. Sí, sonoda.